Vamos a Salta, Arnaldo López desde Salta Capital. Arnaldo, bienvenido, muy buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por este contacto. Un abrazo desde Salta Capital. Sí, no queremos exagerar en nada, por lo tanto te hemos convocado como profesional para que nos diga realmente qué está pasando en tu provincia. Bueno, la provincia de Salta está sufriendo el embate del coronavirus. Finalmente la pandemia se ha puesto en marcha de una manera fuerte ya desde hace aproximadamente un mes que empezamos a registrar la duplicación de los casos en Salta provincia. Específicamente en siete municipios, pero hace un mes ya el departamento de Oran y el departamento de San Martín son o eran las zonas más afectadas por los contagios de la pandemia. venían picando en punta. Hoy por hoy es Salta Capital el que está con mayor circulación comunitaria y lo que se entiende como conglomerado del área metropolitana de la provincia, que comprende a los departamentos de La Caldera, Cerrillos, Rosario de Lerma, la propia capital que quedaría en el medio, y en la cercanía General Güemes, que si bien no es del Valle de Lerma, por la cercanía se la podría llegar a considerar como una localidad de alta densidad poblacional y por ende representando, según las palabras del propio gobernador de la provincia, el 80% de la población de Salta. Ahora bien, ¿qué pasa en Oran, que tiene la calificación tercera en lo que es la cantidad de pobladores de la provincia de Salta, después del departamento de San Martín y después de la capital? Claro que está en el primer puesto. En Oran, estas imágenes se habían viralizado ya a principios del mes de septiembre y la situación es acuciante. La situación, según profesionales de la salud, agentes sanitarios, viene siendo complicada ya desde hace algún tiempo y en la tarde de hoy sí han anunciado aún más refuerzos para el Hospital San Vicente de Paul, que es el hospital cabecera de la ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, que es la cabecera justamente del departamento de Oran, con una complicación severa en cuanto a la atención, a la disponibilidad de camas, bien lo decías, hay gente que se está cruzando hacia los supermercados o comercios de cercanía a poder comprar reposeras para poder suplir las camas, pero bueno, también hay manos solidarias que llegan, hoy nos enteramos muy gratamente a la mañana que un grupo de emprendedores oranenses habían organizado una colecta en la cual pudieron poner en marcha 30 camillas que las donaron, 15 portasueros también y otros insumos que llegaron a Oran. Ahora, Hernando, yo te pregunto en estas imágenes, perdón, que estábamos mirando y que hemos contextualizado y son reales porque alguno puede decir, no, mira, esto en realidad fue tomado en México, este de otro país, no, vos podés corroborar que esto realmente es el hospital de Oran y hay gente internada, sentada como vemos ahí, sentada en el espacio que pueden, entre medio de los pasillos, asistidos como se puede, gente que va a comprar reposeras al supermercado de enfrente del hospital por ser internado, totalmente colapsada la situación, gente que llega con las garrafas de oxígeno para sus familiares. O sea, esto es real entonces, esto está pasando, y debido a que se colapsó por la gran cantidad, no estaban preparados porque en los meses previos en donde se fue preparando el país, Oran o Salta Capital, estaban preparados pero fueron desbordados de todas maneras, decinos. Sí, sí, han sido desbordados de todas maneras. Nosotros entramos en una etapa de aislamiento, incluso antes de la cuarentena dictada por Presidencia de la Nación, tres o cuatro días antes pudimos ingresar en esta fase, y ahora hemos vuelto, junto al departamento de Oran y San Martín, los otros cinco que te había mencionado, que son del área metropolitana salteña. Oran está teniendo al día de hoy contabilizados reales 1.514 casos en el acumulado, y realmente el sistema de salud depende de ese hospital, San Vicente de Paul, y algunos hospitales de zonas aledañas que lamentablemente no están dando abasto. Esta situación específicamente, la de los videos, se dieron a principios del mes de septiembre. Luego de eso, el gobernador Sáenz recibió la colaboración de Presidencia de la Nación con un avión del Ejército, un avión militar que llegó con 21 profesionales a trabajar específicamente en el área de Oran. Ahora bien, ¿qué dijeron los colegas oranenses, los médicos y agentes sanitarios de Oran, ante esa situación? Que los profesionales de Nación solo fueron a ser coach y alentarlos para que puedan sacar adelante la situación. Hubo insumos, pero evidentemente no fueron necesarios, y en el día de hoy, el parte de prensa oficial del gobierno de la provincia, reporta que provincia, Nación y la comunidad sumaron nuevos aportes de recursos humanos, de insumos, de equipamiento y otros elementos. Por ejemplo, dos médicos generalistas, dos terapistas, un terapista de emergencias, todos enviados de Nación para reforzar al equipo local. Y recibieron 10 manómetros de la Liga Salteña de Fútbol en calidad de donación, tres casos para oxigenación de una vecina de la comunidad, 30 camillas fabricadas por un emprendedor que lo hizo con una colecta que hizo entre los mismos pobladores de la ciudad de Oran, y también agua mineral en bidones, fardos de botellas, etc. Es decir, están tratando de mostrar acción en un municipio en el que realmente la cuestión se vio colapsada ya desde hace varios días, varias semanas. Lamentablemente, ¿la cantidad de fallecidos está dentro de los promedios a nivel nacional o ha subido en lo porcentual? En Oran están diciendo algunos especialistas que la métrica de fallecimientos es hasta 10 veces más la normal en los casos de coronavirus. Se habla de un 11% de mortalidad o de letalidad del coronavirus en la ciudad de Oran, específicamente. El doctor Esteban, recientemente nombrado ministro de Salud de la provincia de Salta, ha mencionado esto justamente y ha dicho que es muy posible que los casos se están computando con mucho atraso desde junio y julio en cuanto a los fallecimientos y que hoy la provincia llegaría por lo menos a entre 400 y 500 fallecidos, mientras que Oran concentraría una gran cantidad de esos fallecidos con hasta 200. Esto según fuentes extraoficiales. Lo que sucedió en Salta es que los municipios, a través de sus comités de emergencia municipales, los COEM, han ido reportando cosas que provincia ha demorado en cargar en sus bases de datos. Entonces, el propio ministro de Salud de la provincia está reconociendo que habría un desfasaje. Entre lo que informan los municipios, entre lo que informa la provincia oficialmente a través de sus COE, entre la información que sale del reporte diario de Nación, del Ministerio de Salud de Nación, y bueno, esto están tratando de alguna manera de acomodarlo a medida que pasan los días. Lamentablemente, el ministro de Salud de la provincia está aislado por haber sido contacto estrecho del secretario de Salud Pública de la provincia, el doctor Sergio Macata, que está cursando una neumonía todavía sin diagnóstico de COVID positivo. Ajá, bien. Bueno, entonces, a la espera de la ayuda de Nación, porque Nación es que tiene que dar la ayuda en este momento, no todo es el AMBA, hay que dar ayuda, en este caso, a esta provincia en particular, con la situación que se vive. ¿Llegan para realizar hisopados? ¿Se están realizando de forma masiva? ¿Se sigue con el protocolo de aislar a la gente, al contacto estrecho? ¿O se ha perdido un poco? No, no, se está haciendo. En todo el ámbito provincial se está aislando a los pacientes de contactos estrechos, a los pacientes de COVID-19 positivos, y también, bueno, hay estrictos controles para el ingreso a la provincia. Como te decía, siete departamentos de los 23 que integran esta provincia están en fase 1. Es decir, no podemos hacer más que compras en cercanía y poder desplazarnos en cosas muy específicas y servicios esenciales. Solo 30 actividades están liberadas. En el día de ayer se liberó la actividad bancaria para que puedan cobrar solamente jubilados, acorde a los cronogramas de ANSES, y la situación es preocupante porque el propio ministro de Salud, desde su aislamiento, dice que lamentablemente la cuestión de la solidaridad o la empatía pública de la comunidad ha hecho desbordar a un sistema de salud que, según el gobierno de la provincia, ya venía deteriorado de gestiones anteriores y que estos más de seis meses de cuarentena o de aislamiento no han dado sus frutos para poder reforzar. Arnaldo, excelente el informe que nos has brindado. Te agradecemos mucho. Seguramente te vamos a estar molestando en los próximos días. Ojalá la situación mejore. Así es, Héctor. Ojalá que mejore. Un abrazo grande a toda Villa María y a toda Córdoba. Un placer estar en contacto desde Salta Capital y con ustedes. Mucha fuerza.